Hola Voy a soltarle el lijo mosqueado a tu hijo Ese es el lijo del que me había echado a mi El que me había echado a mi Ajusta a ti, tiene 3 meses nada más Ah, ese que te cuide que asustarle a los homos míos aquí? No, no, no Es el que tú te vas a hacer Se desafó la cámara Te voy a botarle yo, solo No, 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 no Voy a abrir ¿Un tiki ahora está pesando orián? ¿Una tiki ahora está pesando orián? ¿Ya está el cajumito? ¿Eh? Todavía, si No, 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 eso No estoy saltando con palomita y tú todavía Mirame, yo tengo que trabajar ¿Ahora cómo tiene trabajarlo? Ahora sí Cuando esté desaparecido lejos yo estoy en una hembra Ya, ahora no como hacerla Ahora dentro de un ratito le siento la paloma Tiene que trabajarlo Si, porque el paloma no lo sea todavía El paloma también es paloma El paloma por los 50 La gente aquí no Para estos fichos no sé cómo los tengo yo Desde que nos estuvieron pillando aquí arriba A eso es bueno, saben que estoy con ustedes cajones Pero fíjate de eso, me lo voy a poner ahí a mí, me lo voy a poner ahí a mí, me lo voy a poner ahí abajo Bueno, bueno, ahí vivo ahora Te desplazas raro con un hijo de puta No sale el padre ese de cubano, ¿también de Cuba? No, no, se ha caído aquí 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 Se ha caído un chulo de Renato Pica, todo es loco con el caneta Dicen que se privieron los palomos aquí Que además se ha caído cubano a ver si se ha caído criticado A ver si no, a ver si se ha caído jugar a eso No, esa caja de aquí está usando que hay alguien por ahí Porque coño Cré, que vengan, se está debating mucho, mucho seguido A mi me sufocan pero no uní tanto tampoco Así con la gente A ver si me pide un poco No contesta, va ¿No contestó? No, no contestó Estas viendo que está volando es loco porque lo vea pegado para que lo vea pegado es un muñeco que clase de huele a su adopta rápido no se parecen de tal y que tú ibas volando es para los míos volados pagaron caro no se hace falta no me asusta que ella se está calado me llamo la pio me estoy en caso salo para que se estén corriendo chashe, yo me estaba loco por ir para ahí a fumarle entiendes loco, no estoy diciendo el teléfono pasaron palomitas ahorita y ahora no hay ninguna ¿por qué te da cuerda oíte? ¿tú me tienes miedo a dos o no? no, no, no que cingado, eh no, 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 no chashe, mira esto, trae la paloma para acá y me la ha dado que en casa se ve esta mojando el zapatazo aquí y me acuerdo a donde vuelve a entender corriendo tú, va a ver chashe, no estoy sabiendo bueno vamos a escarar ¿te salto la paloma ahora que está lejos? si, eso tiene que hacer, no veo donde salió la paloma mira que te asustaste, te acabo usado tú eres mira el color que te estoy enseñando dice yo que te estoy enseñando ah, no importa, eso no es el control me lo por allá, me lo por allá a mí ya viene para cá que para que se va aquí él está acostumbrado a volar con él, la conoce yo para si lo diseño en Alabama mira, 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 mira me estoy robado también yo me estoy pidiendo me salí conmigo cuando venía así, me aburaba por una paloma mira, por arriba, mira, por la primera abuela No, no, ¿qué te pasa? ¡Ey! ¡Esa es Cosagín Estiri! ¿Y tú se asulta a la gente aquí? ¡Esa tiene 7 meses y se está robando! ¿Esa es Tiri con quién? De... del barrio tuyo, Cosagín Estiri. Mira, había un palomo para acá abajo, lo asulté por gusto. ¡Mira cómo sabe el cenicito! ¡Míralo! ¡Míralo cómo va! ¿Con qué palomo? Con la vieja. Con la paloma que es motivada con chiquitica. El padre es Cosagín Estiri y la madre es motivada con chiquitica. Tienen unas palomas ricas, dos así. Se las han quitado todas las personas de Cuba, las han comprado todas las personas de Cuba. ¡Claro! Como todo, el barrio anda salvado la gente aquí también. Esa vallita yo la dejo, pregunta a la Pion. Que Pion me ha venido aquí para ir a cazar el pajarito. Y yo la suelto a las 7 de la mañana y la traigo cuando venimos a cazar. Ah, el padre me mandó un mensaje escrito que ya está vendiendo mariposas y verdores. Mira que ellos, mira que ellos como andan allá. ¡Muyo, chico! ¿Vos los traes a la paloma para acá para que se perdiera aquí para el carajo? Que se hacemos un jockey. ¿Viste cómo huela así? Ahí arriba de ella. Él la conoce también, esa paloma de aquí de la casa. Cuidado, cuidado. Oye, George. ¿Dónde está? No, no, no. Ya hay otro bolazo poniendo. Es bolazo. ¿Cuál es lo que está haciendo ahora con ella? ¿Jugando con un pechoncito? Es normal. Aparte que la conoce, sabe que es de aquí. No, es normal los pechones. Oye, es de un pechoncito. Ya mira, ya se usa para las cosas. ¿Viste? Ahora cae en el techo y la paloma en el cable. Él no va para el cable. Ah, pero esa es mala hacer. No, esa es mala para los palomos aquí. Sí, los billetes es eso. Sí, pero es mala para el chulo también para que haya este chulo. Y no, él no le dice. Nunca la se ha tirado al cable con ella. Nunca, le dice. Sí, el tono se vuelve junto. Aquí es muy de fuerza, claro. Y así, hay gente que el palomo se hizo muy bien. Se le dice, se hizo muy bien, mamá. Si, el pelo más lindo viene, mamá. Ya, el palomo de Emirato de Diyerbero tenía un terrorismo de más del palomo de Emirato. El Diyerbero era bueno también. No, no, no. El viejo de verdad era también. El palomo de La madre es la madre, la hija, la madre es la madre, 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 la madre es la madre. Dice que tiene buenas palomas, el tipo se tiene en moteado. Mira, no me caes un pichocito, mira para acá. Una muñeca, la paloma es la madre. Una cosa más linda. Paloma es la madre. Muñeca, muñeca, muñeca. ¿Esa tú la estás seguro con Belé? No, no, todas están nacidas aquí, todos estos nacidos aquí, todos los que te he soltado, se han sacado por mí. Yo no tengo ninguna paloma, todas son nacidas en mi campo. Yo no tengo ninguna paloma, todas son nacidas en mi campo. Bueno, ahí me los compraron todos los autos. Sí, lo quité todos los autos para mí. Yo saqué a esta gente y que... Ah, es como es que es una juventud. Y aparte, a mí me gusta que cuando tú vengas aquí, que te desocó la iglesia que tiene volando, no, mira, se lo saqué yo. Eso es lo más lindo del mundo. Voy a decir que se lo compraba por acá. Esa línea aquí es mía. A partir de que esta gente den pichones ahora, todo lo que he sacado aquí es mío. Sí, yo sé. ¿Este es el cenicito mío con este mío? Ya. Fíjate eso. Mira qué lindo. Un placer conmigo, conmigo. Es un piñón que te quiero enseñar, no le fijes mucho ese color tampoco, no la usa. No, no hay más nadie, no, ¿que coja mahona? Sí, pero tampoco la usa, pero. ¿Que coja mahona? Fíjate eso. Esa mahona es la madura. Eso es cuando se tiene un pichón con palomas diferentes, por lo menos. Él sí, pero uno nunca tiene... Está como loco, está como loco mío. Ahí va a salir de uno de mí. Ahí va a salir de uno de mí. Ahí va. Ahí se la saca. Ahí se la saca. Ahí se la saca. Sí, pero no saben. No sé, la sangre, la sangre. Miren eso, que el tinto del palom... Él le hace eso ahí, le pasa por el cable y le trata cuando se tira. Le he pasado un día aburrido, compadre. No, pero mañana me te tengo que aburrirlo. No sé, no sé, no sé. Yo estaba en el área aburrido. ¿Y cuánto se van a jugar a cada pie? Un poco se va a poner un poco. Uno que va, que se va a jugar cinco, doscientos pesos pesos. Doscientos pesos pesos así sí, no van a dar un muco. Gracias, hombre. Va a entrar el mudo ahora, Osalo. ¿Lo viste como tiene la sala? Sí. Va a coger la mudo ahora. No, la diré de los tetones esos. Es que él es muy pichoncito también, no sé, le falta todavía. Ese sí es, ese se empezó a abrir la semana pasada. ¿Pero sí? Sí, 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 ese es un titín. Mi casa es un plumerío en el piso, que parece que es una pala porre con las plumas. Yo no lo que le estoy diciendo en mi casa no está conmigo. Pégate el agua. ¿Dónde está quedado? Esa mamoncita cuando yo la acepto que acabo sola, hay que quitarse el yaqui, ¿verdad? Pues no para mucho. Y aquí cuando me entra la depresión esa de Cuba, no quiero saber de paloma. Mirá con esto. A ver, el chapaquito se... el chapaquito es el que me la esconde. ¿Así? Sí, por ahí me la depresión ese no me trae de paloma. Y para cuba, y para cuba, y para cuba, y para cuba, y para cuba. Y no quiero ser ni de paloma. Esto todavía estoy conectado con el paloma de río. De momento me pierdo de nuevo. Mira qué lindo viene ahí. Lo está cogiendo, ¿eh? Sí, mira, mira. Mira. Está luciendo esto mirad. Bueno, con la cúlpita, con la cúlpita. Con la cúlpita, con la cúlpita. Pero con la cúlpita. Lo está entrando a la primera. La vas a meterle en el techo, ¿no? La vas a meterle en el techo. La vas a meterle en el techo. La vas a meterle en el techo. Chachas a la madura, el mundo. Yo me meto un pasaje solo aquí, de galleta a los mozos, un cubo de rucas. Tranquilo, 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 tranquilo.